Las nueve de la mañana y ya estás Me pido como si fuera tu comunión Sale solo a pasear por la ciudad En tu casa todos pareces cansar En la calle eres carne de cañón En la mini te llamaban subnormal La chica es del corte inglés Quieres coleccionar Y no te puedes creer La de veces que al entrar Con la intención de comprar No lo has llegado a hacer Te has limitado a mirar A las chicas del corte inglés El sufrimiento nunca ha sido ni será Algo de lo que uno se tenga Que avergonzar Estás siendo muy sincero con los demás Y te lo van a hacer pagar La chica es del corte inglés Quieres coleccionar Quieres coleccionar Y no te puedes creer La de veces que al entrar Con la intención de comprar No lo has llegado a hacer Te has limitado a mirar Las chicas del corte inglés Las chicas del corte inglés Le gustaría decirles Eso que se ha dicho siempre Como si él fuera un hombre Como hay que ser Que no provoquen sus labios Cachón de oídos plantes Idiota tu padre Si es que sabes quién es Las chicas del corte inglés Quieres coleccionar Y no te puedes creer La de veces que al entrar Con la intención de comprar No lo has llegado a hacer Te has limitado a mirar Las chicas del corte inglés